Don Enrique, pues continuemos platicando de sus anécdotas. ¿Por qué no nos platica ahora de Don Benjamín, el maestro pintor de la legendaria escuela secundaria Miguel Hidalgo? Platíquenos usted un poco sobre él. Así como no, con todo gusto yo le puedo contar más o menos lo poco o mucho que sé de él, con todo gusto. Yo conocí a Don Benjamín como en el año de 1939, 38, por ahí, en la escuela Leandro Valle, a donde nosotros acudíamos a recibir nuestra educación. Y nos hicimos amigos, una persona muy amistosa, un poco seria, pero de muy buenas ideas, buenos pensamientos. Sí, nos hicimos amigos y nos tocó estar en dos ocasiones, una vez en el primer año y en el segundo, no, porque había dos segundos a veces y uno quedaba en un lado y otro en el otro, ¿no? Pero nos encontramos nuevamente en el tercero, con un maestro que se llamaba Edmundo Arrasola, ¿no? En el tercer año. Y él era muy... le gustaban mucho las cuestiones de las artesanías, los trabajos manuales, que nos ponía a ser muy bonitos, de mucha calidad. Y cada año era totalmente diferente su trabajo. Y Don Benjamín era una de las personas que le gustaban mucho este tipo de trabajo, ¿no? Y este... pues tanto que hasta en varias ocasiones, este, que hacíamos algunos trabajos, él le ayudaba un poco al profesor para poder salir adelante con los trabajos manuales que se hacían. Y ahí, este, nos conocimos, nos hicimos grandes amigos y, este, y en una ocasión se me ocurrió irlo a visitar a su casa, su casa que está situada ahí donde hoy tiene su lapalería, este, Sixto Vargas, ahí vivían en aquel entonces. Entonces, llegué y me dijo, pásate, Enrique. Y lo encontré que estaba pintando en una manta, estaba haciendo un dibujo. Y, de momento, pues, ya, ya le iba gran parte, ya le tomé un poco de sentido a lo que estaba haciendo, porque ya le, ya le había avanzado. No, no apenas lo estaba comenzando, sino ya tenía días que, que estaba pintándolo. Y le pregunté, le dije, está muy bonito tu cuadro, pero esto, ¿qué es? Y ya él me dio una, una explicación. Me dijo, dice, mira, este, aquí está la República Mexicana. Bueno, lógicamente que hay un estado que es el nuestro, Puebla, y de ahí del, del, el mapa de Puebla, pues, lógicamente está nuestro pueblo, que es Pahuaclano. Entonces, esta ráfaga que ves, de, como de una lámpara de pilas, está, está alumbrando, y al alumbrar, fue a dar con el, encontrar al pueblo de Pahuaclán. Es el que, es el que salió en la, en la, en la, exactamente, lo que está proyectando ahí. Y le dio, no, me, me parece muy bien. Dice, y este, y aquí, en el círculo que tiene, lo voy a dividir, aunque no en todos los pueblos que, que, que le corresponden al municipio, porque no me van a caber. Pero lo voy a dividir, y voy a tratar de poner, cada una de, de, de las plantas, de los frutales, de las, de todo, de los árboles, que se produce aquí en Pahuaclán. Y si no más que, pues, ahí, le voy a tener que poner, porque hay pueblos que, que producen lo mismo. Pero sí, hacer la lucha por, por este, ponerle todo lo que se, lo que se, se siembra, y se, se produce aquí, en, en otras partes. Y un hombre, pues, me parece muy bien. Entonces, ya lo, lo dibujó en, en, en ocho, en ocho partes. Y a cada una le, le dio realmente qué es lo que, qué es lo que producían. Por ejemplo, en San Pablito, pues, ahí ya ves que, le puso el papel amate, le puso los bordados, le puso todo lo que ellos saben hacer de, de artesanía. En el, en el río, por ejemplo, aquí, empezando por, pasando el puente de, de Quiscla, ahí, este, ya le, le puso, pues, frutales, ¿no? Unas limas, naranjas, y entre ellos dibujó el, una parte del río, donde le, donde le pintó unas truchas, son el, 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 más o menos, este... Sandía, calabaza. Ah, ándale, ya, algunas otras cosas de frutales, calabaza, así y eso. Y en, en, en Cuauhneucla, por ejemplo, brincándose un poco, en Cuauhneucla, pues, las, las naranjas, el café, los plátanos, y en fin, tantas cosas que, que hay piñas también se producen por ahí. Y en Clalcruz, pues, a lo mejor, de Cuauhneucla a Clalcruz no hay una distancia muy grande, pues, casi es la misma producción lo que, lo que hay allá. Y ahí, ahí se, él se, se esmeró en hacer una cosa bonita y le puso a cada una lo que, lo que producía, por ejemplo, en la isla, pues, también le pone el carbón, le pone las flores, le pone, porque son terrenos de clima frío, que no se da lo mismo que se da en un terreno, en un pueblo que es de, de clima caliente o templado, ¿no? Y, y, este, me gustó mucho su, me gustó su, su cuadro y lo que, lo que él, este, pretendía que se, que se entendiera de él, ¿no? Y se me ocurrió decirle, ¿no? Este, Benjamín, me gusta, me gusta tu cuadro, está, está muy bonito. Y, este, este, ¿qué dirías si, si lo terminas? Y, cuando esté terminado, me dices, este, ¿cuánto quieres por él si es que lo quieres vender? Y yo te lo compro. Y él me contestó, ¿cómo no, Enrique? Con todo gusto. Si te gusta, lo voy a terminar. Y te lo llevo a tu casa. Ya, ya, si te gusta, me dice, y, sí, y yo te voy a decir cuánto es el precio que, que quiero por él. Ya, lo, lo, siguió, siguió, este, trabajando en él. Y yo, un día, llegó a mi casa con su cuadro. Y me dijo, Enrique, de acuerdo con lo que me dijiste, que cuando terminara yo el cuadro, este, que lo trajera. Mira, aquí te lo traigo a enseñar, míralo, si te gusta, pues, este, te quedas con él. Y yo te voy a decir cuál es el precio que quiero por él. Y si te conviene, te lo dejo. Le dije, sí, cómo no, Benjamín, me gusta, está muy bien. Y, este, dime cuánto quieres por él. Y si te lo compro, si, si, si estoy a, si el precio está a mi alcance, pues, con todo gusto, te doy lo que me, lo que me pides. Y si no, pues, ni modo, aunque me guste, a lo mejor no, no tengo el dinero para comprártelo. Me dijo, quiero 800 pesos por él. Y le contesté, me parece bien, Benjamín, está bien, sí te los doy. Y, Benjamín, lo me gusta mucho. Al grado de que tanto me gustó, que de inmediato, este, vi a una persona que me hicieron un cuadrito de cedro, y como no se le podía poner atrás ni papel arroz, ni una, ni un pedazo de madera, porque se encogía la, la, la manta, tuve que ponerle dos vidrios, uno atrás, porque yo quería que, que luciera, que se viera perfectamente bien. Si hubiera sido de, de papel, pues, a lo mejor nomás con un vidrio que le pusiera yo ahí atrás, una protección y ya podía servir, ¿no? Pero, no, no, no quedaba, le hice la lucha de ponerlo sin, sin, sin el vidrio, y no, no me gustaba porque la tela se medio arrugaba, yo quería que quedara totalmente bien estiradita la, la tela. Y me dio resultado, yo mismo lo hice, esto yo lo hice, yo no lo mandé a hacer, esto yo, el cuadro sí lo mandé a hacer, pero el, el arreglar ya, el, el, El montarlo. A montar la pintura en el, en el cuadro. Ya, ya, este, yo lo hice. Y ahí está, me, les ha gustado mucho, han, han venido varias personas aquí, de, como los maestros de Puebla y otros estudiantes que han venido a la Universidad de Clasco, Tlaxcala, también les, les, lo ven y les gusta, y le han sacado fotografías, nada más, no me han platicado nada que lo van a publicar, ni nada. No es que lo vamos a publicar, lo van a publicar. Sino que, solo sé, que lo han fotografiado, y eso, y eso es todo, ¿no? Sí. 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 Sí.